otro puto enano, ayuda espérame moon ayuda no, ayuda pegale, pegale moonite, pegale osea otro puto enano enano, ayuda no, el enano hijo de puta, porque a mi she's not just my friend ok, she's my best friend she a real bad bitch, got a own money she don't need no nigga on the dance floor she a two-three drunk and she's working go it out and come back and that's my best friend she a real bad bitch, got a own car she don't need no listen nadie va a escoger a lo negra? no no hey, no mamen, un 75% de los que ven mi contenido no está suscrito al canal si tienes huevos, dale al botón rojo y si tienes muchos huevos activa todas las notificaciones y comparte esta madre, muchas gracias queremos tener derechos nadie quiere a una negra pero yo me la puse porque yo se la puse no a mi me vale verga jo, jajajaja jajajajaja WE HAVE UNA NOブ ROSTER yo tampoco lo decía jugar jajaja si man, buyer Oh no Estamos solos Hey Helicóptero Regresa Me dejaste solo Pendejo Vale Yo quiero el hacha Pueden agarrar doble Doble pistola Pueden agarrar Pueden agarrar Pueden agarrar otra vez En la pistola Y te dan dos Pueden agarrar Ahí está Oh ya Eh pendejo Pueden usar esa pistola Roster Gordo Deja estar chingando 節 amoros de los perros pera poderos de la vida de sanay al ser humano al seriano un expo p el pp no hay el pago para él al otro pendejo dispara los tres después de la edad este muerto en la tercera quise hacer un espíritu y no me salió no pues a mí sí me salió estamos en segundo el segundo punto no el p te tiras de la ventana otra habitación sí sí es el seno que hay en la otra ventana apóstoles suave suave o sea juzgo y la vida por seguro de curatos por otro corte ponte el botiquín y disparas pero esperas pero es que se están dando amor entre sí no me disparas a mí no me disparas a mí pero no es el mirador no puede ser que esta noche vamos a salvarlo o no por ti o sea esa única y adiós procesos procesal apuntan con estos controles yo soy jugado con teclado presa la con abraz abraz vete 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 Yo me voy Yo me voy No, Rooster Amigo Levanta la cola Ah, me tiran El suelo Perdón ¿Estás vivo, Rooster? Vale, vale Yo podía hacerlo contra ellos, solo que merecía ganar O sea, mis huevos Vente, Rooster Vente, protégeme O sea, otro puto Enano, ayuda 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 Ah, puto Gracias Como que los demás te quieren mucho, eh Ya van dos Ah no, tres, van Hostia Una especie de tank Ayuda Puta madre Debo recargar Hostia Vale Salgamos Solo esperen que se acabe el fueguito de ahí, por favor ¡Salgamos! Falso Sigo a la morena ¡Oh! ¡Protegedme! Vale Sígueme ¿Cómo? ¡No, no, no! ¿Te salvé? ¡Ah! ¡Tro puto enano! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Moon! ¡Ayuda! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Dónde está? ¡Moon! ¡Otro enano! ¡Gracias! ¿Qué tienen los enanos contra mí? Tengo que estar salvándole a los dos a cada rato, en serio Pero qué culpa tengo yo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! ¿Moonight? ¡No! ¡Cagaste! ¡En mí, en esta zona parece segre! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamitona! ¡Métense, métense! ¡No! ¡Diga que entre! ¡Métete! ¡Métete! ¡Moonight! ¡Métete! Ok, 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 ok ¡Toma! ¡Defensa personal! ¡Mira ahí dice que fui MVP! ¡Toma! ¡Luchador! ¡En la semana de dos, soy usted es culero! A ver, a ver ¿Qué más que más sale? Ok I used to be up to no good No good Now I got all of these shows But Shows Shows book Ok Now I'm the man in my whole hood My whole hood Damn Ay Think I'm doing pretty well Think I'm doing pretty well Pretty well I used to be up to no good No good Now I got all of these shows Book Shows book Ok Now I'm the man Oh my god I got all of these shows Gracias por ver el video